Nakamas, bienvenidos a un video más en el canal, gracias por darle click. En esta ocasión les estaremos compartiendo nuestras primeras impresiones de esta temporada que recién inicia, invierno 2023, que nos ha dejado varios estrenos, algunas secuelas y demás. Quédense con nosotros en los próximos minutos porque les contaremos todo lo que estamos viendo. Una temporada bastante cargada, bastante jugosa, que a la fecha de grabación de este video ya nos la dejaron incompleta con varias series. F por esas series, ahorita las mencionaremos. Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este bonito canal. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos ya. Una de las series que podríamos decir que es purificadora o es un romance sin los vicios que tiene actualmente el romcom. Llámese leche y lo que quieras, que no estoy nada en contra, pero esta sí la podemos sentir un peldaño más puro. Sí, güey. Esa relación es totalmente más, que inicia como platónica o de hecho desinteresada porque realmente no hay un interés romántico entre los personajes, es más como desinteresado y vamos a ir viendo poco a poco cómo van avanzando, que yo espero que sí empiece a meter un poquito más de drama en el asunto para que no se vuelva un poco repetitiva, pero de momento me está gustando bastante la química entre los personajes. Es que empalagoso quizás para algunos, pero creo que de vez en cuando no está de más ver otra variante del género de romance y comedia que hay en este medio. Sí, tanta apurcada. Sí, ¿no? Bueno, la gente que ya nos sigue de hace tiempo, tal vez pueda vislumbrar que me gustan mucho este tipo de animes, o sea, la neta es que sí, güey, o sea, este tipo de animes de romance, creo y considero que esta temporada como que es mucho romance. Me sorprende que te guste sin puercadas, es lo que me sorprende que te guste. No, tengo ahí unos, también tengo mi temporada de... Ahora no, pero sí, o sea, me pareció un anime igual, el anime reparador, purificador, este, emocional y que crece en el amor de lluvia y todo el pedo. El amor de lluvia. Pues la conocí en la lluvia, güey. Por eso desde la semana pasada el güey está esperando afuera con su paraguas en las paradas. Ah, déjame, güey. ¿Por qué creo que iba ando con la voz un poquito así, güey? No funciona, no lo hagan, eso es ficción, amigos, pero nos hace pensar que puede ser en la vida real, pero no lo hagan caso. Nada más disfruten, disfruten la ficción. Yo le doy prioridad media esperando que suba, porque creo que sí tiene bastante potencial. No, yo le doy prioridad alta. Yo media. A ver, Carlos, platícanos tu experiencia viendo el anime de el güey que se convierte en perro que tienes aquí en tus notas. Pues es un güey que se convierte en perro. No, 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 o sea, mira, fíjate, coincidió, coincidió, coincido con, coincidió con, coincidió con, este, un fetiche. No, no es cierto. No, 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 es este. No, es que coincido con lo que estábamos platicando hace un ratito. Se me hace un poco ridícula, o sea, que hay en lo... No. Sí, 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 o sea, en lo absurdo, pero no sé, o sea, a pesar de que tiene como ese pedo, pues ya saben a lo que van, o sea, realmente no, no me vas a decir, ay, es la trama, güey. Debe tener una pinche trama súper interesantísima. Fíjate que yo me sentí, este, un poco engañado, o más bien yo me engañé a mí mismo porque no conocía la obra, pensé que iba a ser más cómica. Y si bien, sí es cierto, tiene comedia o te puede dar risa o entre risa y un poco de pena ajena a las situaciones que están, pues sí, dices, no mames. Ojalá fuera ese perro. Ojalá, andale, ese o el otro perro, güey, a cuál te lo refieres, ¿no? Pero sí, pensé que era más cómico, pero sí siento que sí va más encaminado a Lechi, lo cual, obviamente, pues saben a lo que van, como dices, eso es lo que vende. Aunque yo sí me siento todavía un poco indeciso si continuarlo viendo, ¿no? Porque no sé, no me proyecta tanto, ni siquiera como Lechi, el proyectarme a mí mismo como un perro, ¿no? Pues no es para que te proyecte. No, no, no me refiero, no, bueno, no tú así, me expliqué mal, sino como de que, no sé, está al borde de la sofilia, güey, o sea, a veces es la... Es que tiene. Es a lo que voy, no me se me hace como que, no digo, no me espanta, pero no se me hace algo que me llame la atención. Sí, o sea, sí, también coincido contigo, o sea, no es como que la serie que digas, ah, no mames, es la primera de mi lista. O sea, realmente por, por este, pues es por Morbo, realmente que la vi, pero coincido realmente contigo, o sea, no, no es como para que digas, ay, la voy a ver de pieza a cabeza. La historia y los capítulos son lo mismo de siempre, o este, situaciones absurdas y tontas, güey, de este carnal. Pero pues, no, o sea, nada más es como, güey, vamos a ver. Para llenar el ojo, ¿no? Y de pedido, cuestión de gustos, habrá muchos que sí les guste, habrá otros que guste. Sí, 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 o sea. Totalmente respetable si te gusta la sofilia. Sí. Aquí no se juzga nadie, ¿eh? No, no, no. Yo le doy prioridad baja. Yo también baja. Otro anime que nada más vi yo. ¿Por qué no pudieron haberlo visto? Está muy bonito, güey. Otro anime reparador, solo que con demonios, güey. Demonios que destazan cabezas. No, sí. Me suena muy novedoso, güey. Cuéntame un poquito más, güey. No, pues es la historia de, de, como este lazo que tiene, eh, un demonio, igual, rotísimo, güey. Ya sabes, de esos que no hay, de esos que llegan casualmente aquí y que se encuentran a la niña más, este, tierna del mundo. Sí, sí, está tierna. Y entonces, este, por azar del destino, como que sus lazos se unen y ahora tienen que aventurarse como en, en, enfrentar nuevas adversidades que cada uno tiene. Se reencuentran como con sus, este, su, 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 bueno, la niña que tenía, eh, un pasado bien pinche triste. La madreaban, la iban a vender, güey. Y el demonio que igual tenía una vida muy, este, mundana y cotidiana hasta que encuentra a esta niña. Está interesante, eh, pero pues, güey, como si no lo hubieramos visto antes, cabrón. Bueno, se me hace bueno, tiene buena animación, a, buenas batallas. Yo le doy prioridad media, igual puede subir alta. Bueno, otra serie caída, otro F en la temporada que va a suspender su misión a partir del episodio 4, pero hemos podido ver las, las, las primeros. Que yo le he tenido oportunidad de leer el manga cuando recién iniciaba en la Jump, como que acostumbro luego leer los primeros capítulos de algunas obras que se estrenan en la revista. Y me dio curiosidad porque era, eh, del dibujante, un co-creador de, de Tulobro. Dije, a ver qué, a ver qué nos va a ofrecer y pues, a pesar de que no he visto Tulobro completo, prácticamente es eso. Si ofrece una historia, este, de, de espíritus humanos, como de ese choque de que, pues, este, el chico, bueno, el que es chico después de coberta en chica, eh, quiere atacarlos y la chica principal, pues, quiere defenderlos. Entonces hay como una especie de cruce y hay aventuras cazando, hay, este, hay akashis que son como, son monstruos por la redundancia, ¿no? Son espíritus. Sí, realmente es como esta, de cazar a los, a los, este, a estos güeyes. A los hallacan. Perdóname, güey, no me acuerdo. Pero es, este, como la trama de capítulo tras capítulo, una aventura diferente, este carnal, este, bueno, mujer. ¿Qué dice eso, mujer? Ajá. Con, con, con esta dualidad como de personalidad que ya tenía de hombre, que se tiene que hacer mujer, este, bueno, más bien no sé que se tiene que, se hace mujer. Se hace mujer. Y ahora tiene que, como que volver a, a ese pedo, es el, ¿cómo dijiste? Es el Yuri de la temporada. Es un Yuri camuflado, ¿no? Porque no, no soy Yuri, pero son dos chicas, en cuerpo de chicas, pero uno no es chica, ¿no? Es un Yuri camuflado. Es la típica escena de, ay, amiga, ya te quisieron, ¿no? Más o menos, ándale, pero precisé, ajá. Sí, realmente es, igual es de los que sabes a lo, a lo que vas, realmente sí es bastante fanservice, pero también tiene algo de acción y pues también va a depender mucho de si regresa pronto la serie y ver qué tanto avanza. De momento le doy prioridad media a baja. Yo también, media a baja. El anime, que quizás es una mezcla como de, el carnal este del niñero, del niñero, este, gángster. No, no recuerdo cómo se llama. Y una combinación con, este... Apenas como hace dos temporadas. Dos temporadas o una, güey. Sí, sí, así como. Y, este, Spy Family. Güey, es que sí, o sea, es que sí pareciera, o sea, la trama de estos dos carnales. Bueno, uno que sí es su papá, o tal vez no, no sé, puede ser que sí. Yo digo que va a tener un giro como que así, como que resulta que la niña no es su hija. Pero después la va a querer como su hija. Pero después la va a querer como su hija. ¿Cuántos capítulos viste, güey, o qué? Son tres, güey. Ah, entonces parece que vimos otra serie, pero sí. Pero sí, no, no, sí. Digo, a las teorías que tú tienes, a las teorías que yo tengo, bueno, está bien, está bien. No andemos tanto en la cara. A ver, espérate. ¿Cuál vimos? Si era esta, ¿no? No, pero sí. Es uno de esos, este, animes que ahorita... Graciosos de comedia. Que han venido de moda últimamente ese Child's Care, cuidado de niños. Que se han venido varios, sobre todo haciéndolo con personajes que están en un mundo peligroso, como dice, uno de espías, otro de asesinos, de yakuzas. Y ahorita lo vimos con un par de mercenarios, asesinos, tal cual. Y de momento me está gustando tanto la química de los dos protagonistas, y la niña bastante realista, que veo que hay muchos comentarios de queja, de este, de que no, que es bien la tose, que hasta luego es una niña de cuatro años, obviamente va a ser así. Tiene la misma edad de esta... Vean ya, nada más que ya no le la mente, güey, no puede... No puede saber, no sabe qué está pasando dentro de la mente de los demás. Se libera de muchas cosas y sabría que le están mintiendo a la niña, ¿no? Pero me está gustando bastante la mezcla de acción, de comedia, y creo que ha sido una sorpresa para mí. A mí también. La verdad no esperaba mucho, pero sí. Tú creo que puede tener momentos, este, muy cómicos, y también yo siento que más adelante puede tener momentos igual muy conmovedores que... Ah, nada más, sí, sí. Como estas series que se han ido presentando ya de la relación como padre-hijo, que se... Pero con, con este, balazos. Así es, este, bueno, mi prioridad para esta serie es media de momento. Yo le doy media y que puede subir alta. Yo media. Una serie que apenas nos lanzó Netflix de corrido, de jalón, como acostumbra con muchas, todos los episodios. Nada más he tenido la oportunidad de ver los primeros cinco que narran un enfrentamiento bastante interesante entre, entre Hércules y, y este, Jack el Destripador, que es muy épico. Puta, esa es la que quería ver. Es que yo, es que yo la había visto, o sea, había visto los primeros cinco capítulos, me quedé, este, pues sí, picado, güey. O sea, la neta, pendejo yo, perdóname, por no haberla visto. Y, y la verdad, sí, 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 cabrón, sí la quiero ver. Es que está interesante porque, fíjate que yo pensaba que iba a ser predecible en esto de que, ah, pelean y ya sabemos quién va a ganar y la chinga, no. Pero nos van cambiando la fórmula y los resultados conforme avanza la historia. Sí, sí, sí está chingón. Y me gusta la combinación que hacen, tanto con la acción, que es mucha, es mucha pelea. Con el trasfondo de los personajes. Ajá, que te van en el trasfondo, que lejos de decir no, nos acortan el ritmo, creo que quedan a la perfección. O sea, saben compaginar bien el, en este, ahora sí que la, la batalla con el, con el flashback. Sí. No sé qué opinarán los que leen el manga, yo no lo leo, porque luego hay quejas de la animación o de esto, no sé si lo estarán. No sé si lo están adaptando como se ve, pero a mí por lo menos lo que he visto, me ha gustado bastante. O sea, es un anime simple, pero... Entretenido. Más que entretenido, o sea, se me hace un anime bastante... Hace bien de abajo. Ajá, y hay muchas cosas, las ofrecen muy buenas, o sea, yo le doy una prioridad alta, me gusta bastante. Yo le voy a dar la prioridad de verlo, y deberías de verlo también. De acabarlo. De acabarlo, exacto. Ok. Una de las que definitivamente más esperaba, porque la primera temporada simplemente fue brutal, y yo creo que también era de las más esperadas por, en general, por el público, y sobre todo por quienes leen este manga, que es de vikingos, y lo ubican más o menos. Sí, sí, sí. Ajá, el cambio de estudio le sentó bastante bien, de hecho ni siquiera se extrañó Studio Wit, se pasó a nada más y nada menos que a Mapa. Déjalos en paz, Mapa, deja a tus empleados. Deja a tus empleados en paz, Mapa, pero bueno... Nos vas a matar. Parece que vale la pena, parece que los sacrificios valen la pena. Es Mapa, pero es en este sentido, ¿no? Pero bueno, igual inicia con un capítulo número uno bastante brutal, después nos baja la intensidad para presentarnos a otros personajes, otra trama que involucra al mismo protagonista, pero ya con un salto en el tiempo que pasa años después de donde nos deja la primera parte, y la verdad es una historia bastante intrigante, bastante brutal, tiene violencia, tiene acción, tiene drama, tiene muy buenos personajes y eso que apenas va empezando, yo la verdad estoy bastante entusiasmado, entregado por lo que nos va a ofrecer en esta temporada que anunciaron, no iba a tener al parecer 24 episodios, ni nada más ni nada menos. Yo le doy una prioridad muy muy alta. Vemos otra vez la segunda parte después de dos años, un año y medio, no me acuerdo, la historia de nuestro querido y entrañable, poderosísimo demonio Anos y sus dos nalguitas. Este bueno, lo querían sus jefes, pues, hombre, ¿qué le pusieron? O sea, realmente no veo como esa evolución como en la historia. O sea, es lo mismo, ni en el personaje, ni en nada, entonces, ¿para qué le hago? Es que es totalmente ya la historia que ya conocemos de un güey que llegue roto y que es totalmente el Gary Stu, que todo le sale perfecto y así es su forma de ser, y no va a cambiar desde que empieza la serie hasta que acaba. Creo que sí, o sea, sí está bastante establecido por dónde van las cosas y difícilmente va a cambiar y eso de que está roto no va a cambiar, va a seguir más roto y va a romper más y va a rompérselas a todos. Y eso que nada más usa... Y a todas. Y a todas. Y eso que nada más usa un pinche 1% de su poder, o sea, si quisiera podría destruir el mundo. Es que es básicamente la temática que utilizan en la mayoría de los isekai, solamente que no es isekai, o sea, no viene de otro mundo, o sea, pero básicamente está en desarrollo. Pero es la ambientación de isekai, nomás dices que el güey no es isekai. Y más cuando les dan el mote de reyes demonios, puta, son otro pedo de personajes. Que peleaban con dioses y dioses. O sea, está entretenido, sí, tiene buena acción, pero realmente sí, no te ofrece otra cosa. Siento que sí se puede tornar repetitivo, incluso hasta predecible, ¿no? Sí, claro. Habrá que ver si desarrollan un poquito más las historias de los pasados de otros personajes. No es aburrido, es entretenida totalmente, me gusta, pero no puedo ofrecer de lo más. Sí, claro. Mi prioridad es media. Mi prioridad también es media, pero con posibilidad de alta, aunque es de lo mismo. Me gusta. Media. Bueno, estamos ante una nueva temporada de uno de los animes más esperados, tal vez, para este año, y cuyo primera temporada también la rompió inesperadamente y nos ofrecía una historia que sí me gustaba, o sea, sí me gustaba, aunque tenía ciertos huecos y lo sigue teniendo, que esperemos los va llenando poco a poco con el pasar de la historia de un manga que ya está terminado. Y en el pasado vemos una nueva repetición de Takemichi en su intento de salvar o de desmantelar la Tokio Manju y de salvar sobre todo a su exnovia. Novia. Novia en el pasado, que también me tendrá sido su actualidad ahorita en el anime. Así es. Un pedo donde le van a dar más putizas, salen más personajes y demás, y creo que es estos animes que no son una joya, pero son entretenidos por cómo tejen esa especie de drama, ¿no? Así es, totalmente, bueno, totalmente opinión personal. Me gusta el anime, disfruto verlo, pero no me ha acabado de convencer al 100% desde su primera temporada, incluso los pocos capítulos que lleva esta segunda. Quizás un poco por los personajes no son del todo de mi agrado, o sea, para mí. Pero de ahí en fuera, como dices, ¿cómo tejen estas historias, este drama? ¿Qué van a hacer? Creo que es su punto más fuerte, ¿cómo lo dirigen? Y ¿cómo el güey se va a zafar de todo el desmadre en el que está? Ajá, y luego que meterte con el tiempo es un pedísimo, porque te sale una incongruencia argumental y es donde empiezan los problemas y ya me lo estoy y todo, pero igual los personajes coincido, a mí sí me gustan, pero me gustan más luego los secundarios que el mismo protagonista, que tampoco yo lo puteo tanto, porque sí veo que le tiran de masa al personaje. Que sí, a lo mejor es muy llorón y no evoluciona en cuanto a que pues estás en una organización pues ponte las pilas, cabrón, sí, pero también lo que pasa sí es para que se traume y no sea tan fácil. A ver, ustedes háganle así como le hace ese güey, rompanse su madre, que les partan su madre, no está sencillo. Sí, 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 exacto, en ese sentido sí entiendo un poco a Takemichi, pero espero un poco más de evolución. Le voy a dar una prioridad alta por la popularidad que tiene esta serie y esperando que realmente ofrezca un arco aún más fuerte de lo que nos ha ofrecido. Yo lo voy a dar prioridad media. Vamos con una serie que honestamente no esperaba mucho y tampoco esperaba mucho de ella porque pues dice, es una más ambientada en un mundo como de castillos, de doncellas, basada en un juego Otome, una protagonista que a lo mejor te podía indicar que fuera tipo Bacarina, pero en versión Zondere, pero no, da una sorpresa muy cañona porque es una conexión entre un mundo ficticio con el mundo real, bueno, en ese contexto, que no califica realmente como un isekai, pero es muy interesante como hay una conexión que casi nunca vemos en esos mundos de fantasía, que alguien le puede decir a un personaje ficticio, haz esto, haz el otro. Desde la premisa es totalmente, es algo nuevo, no habíamos visto esta especie como de interacción entre el mundo real con el mundo dentro del juego, donde vemos que incluso se cuentan dos historias, como si estuamos viendo dos historias, estamos viendo la historia que pasa dentro del juego y la historia de romance que se está cosechando igual fuera del mundo. Sí, que bueno, prácticamente es eso y aprovechan uno de los estereotipos más populares, si no es que el más popular a nivel otaku, que son las Zunderes, que muchos las aman, otros las odian, pero para nadie son indiferentes las Zunderes. Así es, te provocan algo. Y en ese sentido se me hace muy cagado el como el principal, igual que todos los protagonistas de casi todos los romcom, no entienden, no se dan cuenta de lo que todos nos damos cuenta. Es muy difícil que le digas, oye, me gustas, fin. Jamás te lo va a decir una Zunderes, los personajes que están jugando, los que están siendo como narradores, son la voz del espectador que le dice, cabrón, date cuenta, güey, te amas y te dice que no es que sí, chingada madre. Claro, no, no, te pregunto, tranquilo. Yo quisiera que alguien me dijera, como una chingada. Momento triste. Terminamos el momento triste. Me encanta esta serie, tus personajes muy carismáticos, totalmente comedia. Para mí mi realidad es alta. Yo también alta, yo también alta. Yo sí la voy a ver. Ya te recompusiste. Ok, siguiente anime. Y vuelve esta temática de sacar a los personajes de su zona de confort, ¿no? Creo que algo así parecido, ya había dicho, creo que cuando hablamos por primera vez de este anime. Y pues eso, o sea, la temporada, momentos totalmente de comedia, los personajes son muy carismáticos. Sí, 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 o sea, no cambia la tónica realmente, pero sigue siendo divertido e incluso un poco infravalorado y también fue sastanizado en su tiempo por el estilo de animación que era a lo mejor muy estático. Es tedioso, sí, no voy a negar que sí se me hace. De inicio se me hizo tedioso el estudio de animación, porque aparte de que es estático, te lo cuentan como una especie de, como si fuera un cómic, cómic visual, no sé cómo decirlo, como si estuvieran pasando las páginas del manga, así se siente. Ajá, pero te acostumbras una vez a eso y después ya las situaciones se vuelven bastante divertidas. Muy absurdas dentro del mundo real en el que se plantea. Está muy cagado el Yakuza, el protagonista, hace muy buena chama también el actor de voz. No me acuerdo quién es, pero está muy cagado. Sí lo he escuchado bastante a tu sello. Como sale y como dice, sí sale de su zona de confort porque entra de una, de una guerra a otra guerra que es el hogar y que él se lo toma, pero en serio. Y curiosamente le tocó ser el amo de casa. Ajá, sí, o sea, no tiene masculinidad frágil ese güey. Él sí se agarra y se avienta. Yo me quedo en casa y me la pelan todos y yo voy a ser el muchigoro. Dándolo todo cumpliendo sus tareas de la forma más extrema que puede hacer un Yakuza. Más macha y más Yakuza posible. Bastante divertido, está muy cortito eso sí, a veces no te saben tanto los capítulos, porque están muy cortitos y también como son de los que te ponen todos los capítulos en la plataforma. Te lo avientas de una sentada. Te lo avientas de una sentada, pero se los recomendamos bastante. Yo le doy prioridad alta porque está muy cagado. Sí, sí, prioridad alta. Prioridad de, que sí me llamó la atención. Va. Desde que vimos este anime en la guía, se me hizo muy interesante la trama. O sea, como que algo me llamaba la atención y no me decepcionó para nada. Recuérdame de qué iba, que no me acuerdo. De es una... Como te odio, güey. No le pidas eso. No, 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 en serio. Aquí está, güey. Ahí vale, a ver, ¿qué pusiste, güey? No mames, cabrón. Bueno, el ninja que pierde a su esposa porque hizo... No mames, güey. El ninja que pierde a su esposa porque hizo muchos pendejados. No seas momo. No, pero es la historia como de... Como un Japón igual, como medieval, donde había como riñas entre organizaciones y todo eso, pero en la antigüedad. Pero lo curioso de aquí es el protagonista. O sea, tiene un trasfondo oscuro. Comienza como con algo que le pasó, que le sucedió. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar como la historia. Como que los fantasmas de su pasado como que empiezan a cobrar venganza. ¿Literalmente en sus fantasmas? No, no, no. Bueno, es que sí, bueno. Es que no sé, es de fantasía o es histórico. No, es como... Es que ni siquiera es histórico. Es como una historia... No sé si podré decirlo como real, no sé. O sea, como algo que sí pasó. Bueno, se va a hacer una especie... Bueno, como histórico. Pero dejémoslo como un Japón antiguo que no tiene nada de superpoderes. Es que no sé si entra en histórico con respecto a un hecho, una... O guerras, o sea, no, no, no. O sea, no narra un hecho a lo mejor real. No, nada más es el ambiente como de Japón antiguo. Pero no tiene ni poderes. O sea, se me hace como algo chido. O sea, de hecho me gustó bastante. Yo la recomiendo mucho. Mi prioridad es media, pero puede subir alta. Sorprendentemente sigue con vida este remake que a muchos no les gusta por... Ya sea que por la animación... Que me lo echa ganas bien. Ajá, sí, porque sí, la verdad, la animación no es para nada el fuerte. Y otros porque se quedan más con la versión oventera de Orphan que muchos vimos antes. Pero que dolorosamente se aleja más de lo que da el canon. Ajá, lo que se dice, porque yo honestamente no he leído las novelas, pero lo que al parecer es difícil encontrarlas, es que esta versión es más apegada a la historia. Y básicamente, pues, por eso es que yo en lo personal la sigo, porque quiero ver qué más sigue o qué pasa después. Independientemente de la animación o eso, yo quiero ver qué más continúen con las aventuras de Orphan, que es un anime que le tenía bastante cariño. O sea, yo siento que al anime sí le tiran de más. O sea, la animación sí se pasa. O sea, métele unos cinco pesos más de animación. Nanatsu. Después ya se cambia de estudio, pero no creo que le haya sido para bien lo que va a ser Nanatsu. Pero bueno, dejando de lado eso, volviendo a Orphan, siento que le tiran de más a este anime. La historia para mí es bastante interesante. Quizás algunos capítulos son un poco más flojos o que la historia es algo lenta o densa de momentos. Pero por lo menos cuando llega el momento de la acción, creo que hasta eso la animación no paca tanto. Tiene buenos momentos de acción, varios momentos de drama, varios momentos de misterio. Y más que nada los personajes que sí tienen un carisma. Creo que se siente esos personajes hechos en los noventas. Creo que sí los llegaron, sí se pueden, se traspasaron a la actualidad. Sí, puede ser. Y ese carisma me gusta. Sí, yo le doy una prioridad media. La verdad es que hay cosas mucho peores. Así es, yo le doy una prioridad media. Me gustaría que fuera alta, pero pues Dean no ayuda. Pues nada, tenemos un inicio bastante típico a lo que es la narrativa de Bungo Straight Dogs. Al menos desde la temporada 2 en adelante. Donde nos presentan una historia ambientada en el pasado mediante flashbacks. Nos cuentan un poquito del trasfondo de los personajes principales o los que van a tener importancia en la secuela subsecuente. Este caso no ha sido una excepción, está basado en los personajes de Rampo y de Fukuzawa. Nos narran cómo se conocen y cómo formaron la asociación o la agencia. De momento todavía no arranca el arco principal. ¿Cambia el protagonismo? El protagonista es el mismo, digamos, que del presente. Pero hay personajes que van teniendo luego más relevancia en ese mundo de la organización en la que trabajan estos seres con poderes sobrenaturales. Los primeros episodios se los dedican a contarte trasfondos o flashbacks de personajes importantes. En este caso tocó a dos que pertenecen a esa misma organización que el protagonista. Y nos cuentan un poquito de cómo surgió la idea para crear la organización. Quienes ven Bungo Stroy Dogs sabrán más o menos a qué me refiero. Y quienes no, pues los invito a que vean la serie porque vale mucho la pena. Yo le doy prioridad alta.